Bueno, Presidente, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Comentando esta actividad que sigue tan vigente como hace tantos años, ¿cómo anda todo? Sí, la verdad que muy contento porque tenemos la presencia de un grande como Gastón Muñoz y bueno, esta disciplina la hemos llevado adelante gracias a un grupo que se ha formado hace muy poquito, la cual queremos recuperar muchas cosas que tenemos que recuperar, que ya lo va a comentar Pepe, que queremos proyectos, proyectos que tenemos en mente, que muchos, muchos proyectos que queremos llevar adelante, pero para nosotros es un placer esta visita, la visita del Intendente, del Secretario, de ustedes, muchísimas gracias, porque es lo que nos hace falta para sacar esto adelante. Bueno, Pepe, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto, ¿cómo les va a todos? Bueno, una disciplina que no se perdió nunca y te quiere estar vigente como siempre. Una disciplina en la Argentina que hasta hace 5 años atrás era el deporte que Argentina más títulos del mundo tuvo y tiene hoy, así que la presencia de Gastón nos llena de orgullo y es un aliciente para llevar la disciplina adelante. ¿Condiciones para venir o requisitos para practicar esta disciplina? ¿Y cuándo y horario y día? Ganas. Lo único que hace falta para empezar, hay paletas, hay todo, siempre se coordina para venir, las puertas están abiertas y la idea es que la ciudad pueda jugar a la pelota-paleta, no conlleva un gasto muy grande para practicar el deporte profesional o no profesionalmente. ¿Abierta para todo público, para todos los que quieran practicarla? Totalmente abierta para todos, tienen nada más que ponerse en contacto con nosotros y lo que más queremos es que la gente se arrime, sea nene, sea mujer, sea mayor de edad, no tenemos ningún inconveniente, estamos todos dispuestos a abrir las puertas, como dijo José, las puertas están abiertas, tienen nada más que ponerse en contacto con nosotros y bueno, venimos, como yo les hice con ellos, una llave para cada uno, o sea que cada uno puede venir con un amigo o con su mujer, como lo han hecho, y eso es lo que más queremos, fomentar este deporte tan lindo que en Río Tercero lamentablemente había decaído. Suerte. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes y gracias por la presencia del Intendente, de Gastón, de Javier, de ustedes, muchísimas gracias por este espacio que nos han abierto. Gracias.